Muy importante hablar de este tema. ¿Te parece que veamos el informe? Sí, lo presentamos. Yo estoy preocupado, ¿eh? ¿Vos estás preocupado o no aún? Mira, depende de la perspectiva. Es una enfermedad importante, pero si comparo la cantidad de mujeres que mueren por cáncer, ya que estamos en el mes del cáncer de mama de la mujer, en la Argentina mueren 5.400 mujeres por año. El ébola hoy mató 4.650 personas. 4.650 personas. Exacto, y hay más de 9.000 infectados y están en más de 14 países. Pero lo que vi es que el mapa donde muestra ébola es la parte occidental de África. Tal cual. O sea, que es la costa que va con nuestra costa. Sí, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver dónde está, por eso, es brisante lo del doctor. Vamos a ver el informe, ébola, y empezamos a hablar con él. Dale. Creo que este brote se podría propagar a otros continentes. Algunos están diciendo que se trata de la enfermedad más mortífera que hay hoy mismo en todo el planeta. El ébola no tiene tratamiento. La epidemia no está remotamente controlada. El virus del ébola. La fiebre hemorrágica del ébola es una enfermedad grave con una alta tasa de letalidad que afecta tanto a humanos como a algunos animales. Aunque en lo que va del año el continente africano se acuenta con casi 4.000 muertes. La alarma por el brote del virus surgió cuando se detectó el primer caso fuera de África. La enfermera española Teresa Romero habría contraído el virus cuando voluntariamente atendió al misionero Miguel Pajares, quien falleció tan solo 5 días después de haber sido trasladado desde Nigeria. A pesar de que recientemente un estudio confirmaría el primer negativo del virus en Teresa, su lucha contra la enfermedad la mantuvo aislada durante casi un mes, periodo en el que su perro debió ser sacrificado por razones de seguridad. Otros casos como el de Teresa han surgido en otros países del mundo, aunque con un final fatal, Tomás Eric Duncan fue el primer estadounidense en contraer el virus luego de realizar un viaje a Liberia. El pánico que emergió en Estados Unidos a raíz de este caso forzó a su propio presidente a hablar de los síntomas de la enfermedad y sus formas de contagio. El primer paso en esta lucha es saber los factores. Primero, el ebola no se ha spreadado a través del aire como el flujo. No puedes conseguirlo desde un contacto casual como estar cerca de alguien en un bus. No puedes conseguirlo desde otra persona hasta que se muestran los síntomas de la enfermedad, como el fígado. Segundo, el más común de la manera que puedes conseguirlo desde la enfermedad es por el poder de la enfermedad de alguien que está enfermando o haciéndose de la enfermedad, como sufrir, sufrir, sufrir o sufrir, o sufrir, o sufrir, o sufrir un contenido como un índio. Es por eso el virus continúa siendo spreadado donde los pacientes están cuidadosos de la casa, o durante los muros, cuando las familias y amigos le ponen a sus amados a restar. La alarmante cifra de muertos que ha causado esta enfermedad sigue en aumento debido no solo a la falta de una cura certida, sino también a la falta de medidas preventivas. En Sierra Leona, uno de los lugares más afectados por el virus, los cuerpos de las víctimas del ebola permanecen abandonados en la calle debido a una huelga de servicios de enterradores, representando una amenaza para la propagación de la enfermedad. Aunque el virus aún no ha llegado a nuestro país, un reciente rumor acerca de un posible caso en Brasil alertó a la población de Sudamérica. Con el temor de un bloque en Argentina, no me hace el cuestionamiento acerca de si nuestro país está preparado para enfrentar este peligro de la enfermedad. Las investigaciones en busca de una cura para ilegular recién estarían comenzando, mientras los casos de esta temudia enfermedad se multiplican con rapidez por todo el mundo. Bueno, ahí estaba el informe sobre el ebola. Primero, pregunto, ya, dame la respuesta, porque soy muy ansioso. ¿Hay vacunas ya para curarlo? No. Hay cuatro países que están trabajando, Canadá, Rusia, Tuesia, y también hay una vacuna que se está probando en los Estados Unidos. Está en etapa experimental. Calcule que tú puedes llegar las primeras para enero, febrero del año que viene. Ahora, enero, febrero del año que viene. A ver, pará. Dios no lo permita, vuelvo a invocar al barba. Si llegara a enfermarse, a contraer, entra un tipo con ebola en un barco, un barco de carga, un barco cerealero, que viene a cargar cereal desde África, y viene y se baja de Puerto de Buenos Aires con ebola y contagia a una persona. ¿No tienen vacuna para la persona contagiar a Argentina? No hay. Lo que hay es prevención, que te voy a contar cómo se hace. Y te cuento algo peor, Alejandro. Por año, vuelan 1.200 millones de pasajeros en avión. 1.200 millones. Por lo tanto, la diseminación actualmente de cualquier enfermedad puede llevarla a cualquier lado. Si se desparramó la gripe A, o cualquier otra infección, el HIV, exactamente igual. Está bien, oye, se nos pará. Está bien, pero a ver, vos si que viene en un avión, podría venir en un avión, exactamente, con contagio acá. El contagio, la incubación dura de 2 a 21 días. Pero no, si me enfermo de ebola, yo viajo a Brasil este viernes, me voy a ver UFC con mi hijo, me voy a ver y me toca en el avión un tipo con ebola, que sea un africano o alguien que tuvo contacto con algún africano, o en este caso, no quiero estigmatizar con algún norteamericano que tenga ebola porque ha habido casos. Y yo me contagio. ¿No me curás? No. La enfermedad no tiene ni prevención, ni tratamiento, ni cura, ni vacuna hoy. Por eso no me haces vivir. ¿La enfermera vivió? Bueno, de la gente que se enfermó fuera de África, 14, 12 se curaron, 2 se murieron, que son los 2 españoles. Según los casos, los vimos. 12 se curaron, 2 se murieron. Sí. Y ahí, de esos 12, 3 actualmente están en tratamiento. Que no te cuento cómo está. ¿Te parece que empecemos de dónde salió el virus? Sí, pero pará porque me volvés loco. No, no, vamos, me empezó el virus, pero me acelerás, de una manera me asustás. A ver, no vos, pero me lo expliqué de tal manera. ¿Los médicos que llegaron a tratar este brote, ¿murieron? Algunos sí. De todos los muertos que hay, el mayor porcentaje de muertos es el personal sanitario. De hecho, en los países donde hay más, falta personal médico y enfermeras, porque son los primeros. Por ejemplo, el primer caso que hubo acá, mirá, ahora te muestro, que cuando llegó a Nigeria, que hoy la buena noticia es que Nigeria... ¿La podemos mostrar? Te lo cambio. Ahí está, mustrame. ¿Dónde se inicia el brote? El brote en realidad se inicia acá, que es el Congo. Sí. En 1976. Sí. Un profesor está dando clases, empieza a tener fiebre, como si fuera una gripe, empieza a sentirse mal, lo van a atender la enfermera, se muere él, se muere la enfermera, y se mueren parte de los alumnos de la idea. ¿Qué pasó? ¿Cómo se contagió? Bueno, el virus estuvo siempre en un murciélago. No en este murciélago chiquito de Argentina, sino en el murciélago de la fruta, que es como un pequeño pollo o una paloma, para que tengas una idea. En África. En África. Pará, el virus estaba ahí. El virus vive dentro del murciélago de la fruta. ¿Sí? De ahí el murciélago come una fruta, la fruta cayó, se la comió el mono, se la comió el antírope, la gente caza murciélagos para comerlo. Pará. El problema es ser la cadena. El virus está ahí adentro. El virus, el reservorio, hoy creemos que es el murciélago de la fruta. Estaba el murciélago de la fruta, el murciélago este que estaba en África, en el Congo, comió fruta. Se come fruta habitualmente. ¿Por qué entró en contacto con el hombre? Primera causa. Deforestamos la selva. Porque antes no entró en contacto. Hoy cerruchamos la selva. Entonces el murciélago entró en contacto con el hombre, comió la fruta. La fruta cayó al piso. La fruta cayó al piso, la comió un mono o un antírope. La gente de ahí, los africanos, cazaron monos, cazaron murciélagos, porque tiene como medio kilo, se puede comer. Y un antírope, y ahí se contagiaron. En la tribu se contagiaron. Se contagiaron. El virus va pasando de persona a persona. ¿Sí? Ahora te cuento cómo va. ¿Esto fue en qué año? El primer brote fue en 1976. Perdóname, pero hasta antes no había habido contagios en humanos. ¿Humanos? O no hay registro. O sea, el primer registro que tuvo una mortalidad del 50 al 90%, el primer brote de ébola fue en 1976. De hecho, se llama ébola porque estuvo a las orillas del río Ébola. Que está en Congo. Que está en Congo. Claro. ¿Sí? Ahora, como la gente empieza a transportarse, empezó a otros países de África, hoy están tres, y de ahí salieron los otros países. Pero empezó acá, en el murciélago de la fruta. Bien. Perfecto. Te muestro. Sí, por favor. Un virus, no lo podemos ver, como lo vemos en el HIV. Para que tengas un virus, vos conocés un metro, lo divido en 100, tengo un centímetro. Si te perdés el final, lo divido en 10, tengo un milímetro. El ojo, salvo yo que estoy chicato, puede beber un punto y un milímetro. Si hay un milímetro, lo divido mil veces, tengo un micrón. ¿Sí? Necesito un microscopio. Y si ese micrón lo divido 10 mil veces, tengo un astro. Los virus se miden en astro. Dicho fácil para que todos lo vean. Son 10 millones más chicos de lo que el ojo ve. No lo vemos nunca. Yo traje esto, que es una viborita, porque el virus es largo. ¿Sí? Esa foto que vimos hoy en el informe, tiene forma filiforme. Es así. Es un filovirus. Un filovirus. Se replica. Suponete que esta fuera una célula, que ingresa a la célula. Se replica de tal magnitud, que hace esto, ¿vale? Saca millones de virus por cada célula. Cada uno de estos... Perdóname, perdóname, perdóname. El virus, esto es una célula, ¿no? Una célula. Entra ahí y se replica automáticamente. Claro. Y usa parte de la célula. Y hace esto. Millones de virus en cada célula. Cada uno sale, infecta otra célula. Ese es el tiempo de incubación. Y entonces vos sos una fábrica de virus. Por eso es tan grave y salen a todos los líquidos corporales. Va a la sangre, a la saliva, a las lágrimas. Un hombre que se cura de semen, tres meses después, si tiene sexo con su mujer, transmite el virus del ébola. Pará. Está bien. Pero ahí hay contagio sexual. No, estoy asombrado de lo que me estás contando. Ponele, un contagio sexual, pero otro fluido. Te doy la mano y estoy transpirado. Y vos estás transpirado, ¿me contagias? La sudoración contagia. Contagia cualquier fluido corporal. Yo te doy la mano. Contagia... Pero no... Entonces tienen que cambiar los ritos de salud en África. Eh, sí. ¿Tú te doy la mano? Sí. Y vos te doy la célula, yo te doy la célula. Vos te llevas la mano a la boca, a la nariz o al ojo, o a una herida, y te contagias. No puede ser. ¿Tan rápido es? Eso sí. De hecho, te podés contagiar con la ropa. Te acostás en una cama, que se acostó alguien que tiene ébola, y te contagias. ¿Me mostró los trajes? ¿Hacía con el láser en el marco? Sí, no, no. Con el punto terrible, ¿eh? Por eso... Es dramático. Mira, el traje tiene que ser... Abajo tiene un ambo, tiene un traje que es completo. Vamos a mostrar esto a la mujer. Ese suponente que sea un traje de un médico sin frontera, o alguien que trabaja con enfermos de ébola. Es una tela especial que no permite que pasen los fluidos. Es resistente al líquido. Le tira un balde de agua, no pasa el agua. Como la que usa Bernie cuando hay algún... Acá los bomberos tienen para lo típico. Les muestro que tiene doble par de guantes. Yo dejé uno libre y guante de látex. ¿Doble par de guantes? Doble par de guantes. Abajo va uno de látex en la mano, y va un guato en protector. Y además, si bien ahora decimos que no se contagia por aire, el protocolo nuevo de la ONU dice que no hay que tener ninguna parte de piel libre. Entonces tenés un protector ocular, una máscara para nariz y boca, o un barbijo podría ser. Y tiene además un protector facial, que cubre la cara. Entonces vos tenés el mameluco que cubre todo el cuerpo, tenés doble par de botas, no sé si lo podés... Escuchame una cosa, Doc. Esto que me estás mostrando, cualquier clínica, no debe estar viendo un director de una clínica, un médico en este caso, o un encargado de una terapia intensiva, o algún dueño de una clínica, tendría que tener esto en protocolo preparado por si hubiese un brote de ébola. Cualquier médico que trate ébola debe estar vestido así. El Ministerio de Salud de la Argentina, la OMS, la Oficina Mundial de la Salud, dice que el virus del ébola es un grupo de bioseguridad nivel 4. Pasado en limpio, como no hay prevención, no hay tratamiento y vacuna, tenés que tener ese nivel de seguridad. O usás eso que yo te traje para mostrar, o los tubos autónomos que después lo van a... ¿Qué es ese tubo que está ahí abajo? Ese tubo es una máscara que te cubre y vos respirás oxígeno, como si fueras un buzo. En vez de tener estos dos, los lentes y la máscara, este te cubre los ojos de la is y respirás a través del tubo. Te lo ponés como en una mochila, como si fuera un buzo. Ahora, ¿por qué debería yo... Podemos saber las placas, ¿no? Porque hay ébola Zaire, ébola Sudán, ébola Costa de Marfil, cinco tipos y tres infectan al hombre. Tres infectan al hombre. Ahora déjame tocarle, mojarle la oreja al ébola. Porque así como al principio de la nota yo me preocupé, me asusté, y ahora voy a tomar otra actitud. Te voy a decir, ¿por qué me tengo que preocupar con esto? Si también me asustaron con la gripe aviar, también me asustaron con la gripe A. Digo, ¿sabés la cantidad de veces que me han venido y me han dicho, en su momento con el cólera? Es otra de las tantas. También hubo protocolo. Recuerdo que el Ministerio de Salud había armado unos hospitales a la salida de Saiza cuando estuvo el tema de la gripe aviar que venía. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esa vez y esta? ¿Por qué debería preocuparme si ya pasó con otras epidemias y nunca llegó? La diferencia importante que tiene esto es que la tasa de mortalidad de este virus está entre el 50% y el 90%. Depende cuál de los virus te ataque y cómo estabas vos. Digo, ¿qué estado de salud tendrías? Sí. No es lo mismo que vos estés bien nutrido, ¿sí? Que tengas un sistema de salud, que no seas pobre, que tengas agua y jabón para lavarte, que te puedas bañar, a que no tengas ningún elemento natural. Digo, siguiendo tu razonamiento, decías, ¿qué te preocupa, Claudio? El virus, de nuevo, lo imagínatelo como una bala. El arma, ¿sí? Es la corrupción y la pobreza. ¿Quién lo dispara? La falta de educación en salud. La falta de educación en salud. Sí. Sin duda. Si vos tenés un buen sistema de salud, ¿sí? ¿Por qué no propagaron vacuna antes? Porque pasaba en África, nadie le importó, ni un laboratorio. ¿Por qué ahora va a haber vacuna dentro de seis meses o un año? ¿Me mostrás las placas, Doc? Por favor. Vamos a hacer la primera placa. Vamos a ver las placas, porque me parece interesantísimo lo que está explicando el Doc. A ver, es una de las personas, para mí, que mejor explica temas médicos en Argentina, sin ninguna duda, en Santa María, sin ninguna duda. Quiero que sigas vos. Es tu programa, por favor. Horacelo, estás ayudando a mucha gente y estamos abriendo los ojos por lo que viene. A ver. Hay cinco tipos de virus ébola. Tres causas muerte en las personas. Sí, hay cinco tipos de virus. Estas tres variantes que llevamos, el SAIRE, el SUDAN, es la que provocan. Veamos la segunda placa. ¿Qué países afectó el ébola? Mirá, el ébola empezó, está en estos tres países, Guinea, Sierra Leona, Nigeria hoy, está libre de ébola. Después te voy a contar por qué se liberaron del ébola y por qué tenemos que pasar. Esto que estamos viendo hoy, ¿qué son lugares donde hay ébola? Sí. Ahora, Nigeria es el primer país, junto con Senegal, que está libre de ébola. ¿En Inglaterra tiene ébola? Sí. En Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia, y Noruega, tienen ébola. Es gente que viajó desde África y se llevó. Por eso te decía que había 14 pacientes, de los cuales dos murieron. En Alemania también. ¿Cómo, a ver, no hay una vacuna, le están laburando la vacuna ahora? Sí. ¿Cómo hacen una vacuna? Pero pará, le inyectaron una droga a los americanos, a los que estaban en Estados Unidos, le inyectaron una droga y los curaron. No. ¿Estaba en fase de investigación esa droga, Claudio? Hay un suero que se llama Zetamap, es una variante, probaron eso, lo mismo que hicieron, hoy me dio negativo el segundo análisis de la enfermera española y que está curada de ébola y hay otro tratamiento que es, supongo que yo tengo ébola, me curo, me sacás sangre y yo tengo anticuerpos, vos te contagiás, te doy mi anticuerpo y te ayudo a que no te muera. ¿El que se contagió de ébola vuelve a contagiarse o no? Lo que sabemos hasta hoy, no, lo que pasa es que no sabemos porque hay cinco tipos de virus, tendrías mucha mala suerte si hoy te contagiaste de una y la otra. No sabemos si hay inmunidad para los cinco tipos o si es única. ¿Por qué tienes una casa acá? A ver. Mirá, hay toda una discusión cómo tiene que ser, lo voy a poner así, ¿cómo te puedo decir si tenemos lugares para tratar? Esta es la habitación del paciente, no sé si la estamos viendo acá. Sí, ahí, perfecto. Yo digo, esto han hecho, por ejemplo, en el hospital Garrahan, lo tienen en el hospital Cruze y en el militar. Yo soy alguien que voy a atender a alguien con ébola. Entro por acá. Pará, ¿vos atenderías a alguien con ébola? Si tengo estas condiciones y esos equipos, sin duda. Si no, no. Si no, no. Sin equipamiento, no. Dale. Digo, a ver, hace falta estar en tu duda. Entro por acá, si te parece. Entro acá y me cambio. Dejo toda mi ropa de calle. Yo entro por acá, dejo mi ropa de calle. Me ducho. Esto quiere simular una ducha, ¿no? Me ducho. Me pongo el traje ese que viste que mostramos acá. Entro a este sector y después recién entro al paciente. ¿Por qué tiene que ser eso? En los lugares que están bien hechos, la habitación del paciente tiene presión negativa para que el virus no escape y el traje de las personas tiene presión positiva. ¿Qué es presión negativa? Que absorbe y hace que el aire no salga afuera. Entonces el virus no se puede escapar. Entonces, este sistema de doble puerta hace... Yo lo atendí, ¿sí? al paciente. Suponete que me manché con sangre, con un vómito, con materia pecal. Salgo acá, me cambio, tiro la ropa, este traje, me ducho, tiro la segunda ropa que tengo y me puedo cambiar a ir. Con eso garantizo que el personal no se infecte. Hablé con la gente. ¿Le das la ropa que usaste? Sí. ¿Tiras la ropa que usaste? Esa ropa que te muestro es descartable. Hay otros trajes. ¿La ropa esa la usas una vez? Sí. Y la tirás. En material, como usamos camisolines y ambos, tengo ahí otros para mostrarte que es descartable cada vez que te operamos. La ropa de quirófano es descartable. Digo, para algo común. ¿Tiramos que en la cirugía tiran la ropa? Tiramos la ropa. Tengo para mostrarte ambos, todos si querés y hasta un traje lo tiramos. Se cambia a descartable, material descartable. Si no, hay trajes como tiene en el Malbran que es un equipo que es impermeable como si vos fueras un equipo de agua. Se ducha con un antiséptico que ahora te muestro cómo matar al virus del ébora y el traje se contamina. Hay trajes que son muy caros que se pueden lavar. Ahora, si yo entro a la habitación donde está el enfermo de ébora sin traje, ¿soy boleta? ¿Me contagio si así? ¿No tengo contacto? Aunque sea el aire ya me contagia. No, el aire no contagia. El virus está... Si tú te quedás a un metro del paciente sin tocar ninguna secreción de él, no te contagias. Y contagia es muy importante sólo cuando aparecen los síntomas, no cuando lo estoy incubando. Ahora, me subo un colectivo y hay un tipo con ébora. Para no hacerte un avión, porque la gente toma más colectivo que avión. Totalmente. O un tren. Me tomo el Sarmiento y hay un tipo con ébora en el vagón. Sí. El tipo tosiendo ¿me contagió? Si el tipo tosió, si tiene fiebre, los síntomas son fiebre, malestar, el tipo le duele la cabeza. Yo no sé todo eso. El tipo lo tiene y me tosió. Pero suponete que lo ve rojo o tiene fiebre o tosió. Si vos lo rozaste, le diste la mano. Suponete, el que vimos en el informe del norteamericano que volvió de un libero de Estados Unidos, Duncan, ¿sabes qué hizo? La vecina tenía ébora. Él le ayudó a subir al taxi para el hospital porque la ambulancia no venía. La tocó, la acompañó al taxi. Él llegó a Estados Unidos, se contagió, fue al hospital, hay un malentendido, si dijo o no dijo que venía de África y contagió a las dos enfermedades de Estados Unidos. Cuando volvió la excelente vez, se pusieron los trajes, lo aislaron, la familia la mudaron de la casa. El Estado norteamericano le alquiló un departamento porque la casa está contaminada. Ahora vamos a los síntomas con la placa 4, los vamos preparando. Yo, a veces, hoy estuve en la Villa 1114 con el padre Hernán, fuimos a recorrerla, la verdad que es una obra, un trabajo enorme al cual le mando un gran abrazo, puede estar viendo el programa, pero pienso en África y esto le pasa a un país pobre, en realidad, como le ha pasado a Nigeria, como le ha pasado a Congo, como le ha pasado a Zaire, a Costa de Marfil y le pasa a un continente olvidado. ¿Qué chance tiene sos parte de una tribu del Congo o de Zaire? No sé, o de Sudán. Soy parte de una tribu de... Hoy Sudán y Nigeria está el libro. Hoy hay Guinea, Sierra Leona y Sierra Leona. Sierra Leona. Soy parte de una tribu en Sierra Leona donde hay en tal brote. ¿De qué dependo de salvarme? De nada. Es una aleatoriedad, es una ruleta que todos los días se tira al aire y cae mi número. Hoy es tan grave el brote porque no hay sistemas de salud y la gente es pobre. Un problema que tienen es que ellos cuando se moría alguien lavaban el cadáver y lo besaban como última despedida y ahí se contagiaban todos los que iban al entierro. De hecho, yo traje, hay que ponerlo en una bolsa al cadáver, doble bolsa y lo tenés que guardar en un cajón cerrado o cremarlo porque tenés que cortar la cadena de transmisión del virus. ¿Podés mover las placas? Sí. Te lo digo, las placas de los síntomas. Atención, estos son los síntomas del ébola. Muy interesante la noche con el doc. A ver, es todo tuyo, doc. Ahí está. Tiene fiebre, dolor de cabeza, suele ser más frontal, dolor muscular. Hasta ahí parece una gripe. Debilidad, después de los trastornos digestivos, la diarrea, te empieza con dolor de cabeza, con dolor muscular, debilidad, diarrea, dolor de cabeza y dolor abdominal. Después de eso, que empieza con una gripe, la fiebre no es muy alta, tenés trastornos de la coagulación porque se comen las plaquetas y empiezas a sangrar a veces la nariz, la boca o por la cola. ¿Sí? Y después, te deshidratás y el cuadro es mortal porque mata también los glóbulos blancos. Entonces, te quedás deshidratado con hemorragias múltiples, por eso tiene una alta tasa de letalidad. Se muere del que se infectó entre el 50 al 90%. Por eso dicen que es, por eso la versión del 90% lanza la alerta y dice la enfermedad más grave que tenemos hoy. Ahora, están buscando la vacuna y va a aparecer la vacuna seguramente en, me dijiste febrero, parecería que para febrero está, quiero decir que la vacuna va a vulnerar los procedimientos habituales. Hay cuatro fases, están autorizando, o sea, acá hay un problema ético porque la vacuna hay que probar que no te haya complicaciones colaterales, que no te enfermen. ¿La vacuna te cura o la vacuna te lo previo? No, la vacuna va a ser preventiva, no curativa. Pero entonces me contás febrero y dependo de qué, de una notería. La verdad, por eso es tan grave. Claro, depende mucho de qué estado estás, qué tipo de virus, cuántos virus contraron, 1, 2, 10, 100. Por eso la vacuna va a ser de prevención o y lamentablemente no tenemos ni vacuna, ni tenemos tratamiento. Cuando un paciente tiene ola lo mantengo hasta que salga. Salgo estos sueros experimentales, el Z-MAP y el suero de anticuerpos de un paciente que tiene. Pero ni hay cantidad de paciencia para poder. Otra cosa, Claudio, vos sos médico, sos un tipo estudioso de esto, te dedicás a llevar o a crear conciencia en los medios. Digo, todos estos tipos que manejan el mundo, que se dedican a recorrer el mundo, que se dedican a invadir países, que se dedican a robarle a los países que tienen para llevarse la riqueza a los suyos. Digo, no, no previeron que esto podía pasar, no previeron que podía haber un brote de ébola en un país pobre como ocurrió en el Congo. no se dan cuenta de esto, no pudieron preverlo, no pudieron armar una vacuna, pasó en el 76. ¿Qué pasó? ¿Se dejaron estar? ¿Qué ocurrió? Porque pasó en África, les importa a tres que tienen que se mueran africanos y no se mueran europeos o norteamericanos. Te lo pregunto hasta con bronca. Yo creo que pasó lo último que voy a decir. A ver, de última andan esquilando el mundo, andan esquilando el mundo, pero cúbrannos, ya que nos roban todo lo que tienen a mano, cúbrannos de este tipo de cosas. Digo, esto es así, porque si vos me decís fuera nuevo, el brote fuera nuevo, es cierto que es el brote más grande, pero pasó en el 76 y se repitió en el 80, hay más de 6, 7 brotes ya, y la tasa de mortalidad es igual. Creo que ahora la vacuna está porque creen que hay alguien que la puede pagar. No invirtieron en vacuna porque no afecta a nadie y la podía pagar. De hecho, están llamando... Qué perverso que es, ¿eh? Pensar que no se invierta en vacuna porque un continente no la puede pagar desde una... No descubro nada, estamos en el 2014, pero... Qué terrible, ¿eh? Detrás de esto también hay un negocio, ¿vale? ¿Te acordás con la gripe A? Algunos medicamentos se demostraron que parecían maravillosos que fueron una estafa. El famoso Tamiflu, lo único que hacía es que de lo que te duraba el cuadro te reducía uno o dos días. O me jodís que el Tamiflu no servía. Se hizo un estudio a nivel mundial, solo reducía los síntomas que uno o dos días y parecía y no lo vendieron como la parecida. Es más, ¿y con qué se curaba la gripe A? Nada, tenía acertado si te atacaba o no y hoy por suerte está la vacuna preventiva, pero no el tratamiento. El tratamiento era palliativo. O sea, te tengo que mantener hasta que vos hagas anticuerpos y no cansarme de neumonía y si no te ataques los órganos y te mueras. Hoy, lo que es por eso es su problema es la vacuna. Ahora, hay quien dice que hay intereses económicos tan grandes para, con esto de nuevo, uno tiene que mirar, yo te conté lo que dice la ciencia hoy, hay gente que dice otras cosas, pero que hay que estar abierto y podría ser que esté inflado. También que hay que ir. Ahora, no es fácil. ¿Podría ser que esté inflado? Sí. ¿Y por qué? ¿Podría ser que su negocio detrás de grandes laboratorios con la vacuna? Sin duda. Cuando vos creas una necesidad, tenemos un producto para vender. Lo que, cuando salga la vacuna del ébola, yo voy a dedo a comprarla. O sea, en mí, o sea, por el que hicimos este programa y todo, por lo que nos parece, como yo creo que hay ustedes del otro lado, vos que tenés familia, sale la vacuna del ébola, no, no pagas lo que cueste porque es la vacuna del ébola. O sea, que está la posibilidad que sea una necesidad creada. Hay quienes dicen que sí. Yo, la enfermedad es suficientemente porque en África tuvieron que hacer una campaña para hacer lo que la gente que la enfermedad existía porque decían que era de malos explícitos a que era en un voto. El virus es real, la enfermedad existe, si te contagias entre el 50 y el 90% de los que se enferman se mueren y la verdad que el virus es contagioso. Por suerte, es menos contagioso que un virus respiratorio. La tuberculosis, la gripe es más contagioso porque necesito tocarte o estar cerca, el contacto íntimo, la respiración, la salida. Acá tenemos, mirá, ¿puedo mostrar este otro? Sí. Este es más grande, ¿no? Un poquito. Me mostró ese murciélago. El virus está dentro de los murciélagos. Sí. Este murciélago come la fruta. La fruta. El murciélago de la fruta es más grande, no conseguimos grandes. En Tamayquén lo ven, son grandes así, como si fuera un pequeño pollo. Ahí en Tamayquén. En Tamayquén hay. Si un virus debe volar. Digo, ¿cómo sabemos? No, no, no tienen, no tienen, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo sabemos que no tienen? No tienen, no tienen. Está chequeado eso por sanidad. Está chequeado. Está chequeado. Está chequeado. Digo, son grandes así, como si fuera un pequeño pollo. Tengo una del 12 cargada. No, yo voy a Tamayquén, llevo los chivitos, la otra vez. Pero fue así, el murciélago comió la fruta. Sí. La fruta cayó. De hecho, el brote actual, el de este año, que empezó en diciembre, empezó con una nena de dos años. Parece que la nena comió la fruta y ahí empezó a contagiar a la familia. Se murió la mamá, la abuela, los tíos. Allá, en la fruta. ¿Se muere el mono? El mono surge de manera y no se muere. Algunos se mueren. Y los animales domésticos, por eso sacrificaron el perro, también contagian, se pueden contagiar. Pero me impresionó lo del perro, pobre, pobre, pobre animal. Lo sacrificaron sin hacerle pruebas. El marido de la familia dijo. Si yo hubiese estado en España, lo hubiese sacrificado. La gente me va a odiar. ¿Por qué? En Estados Unidos no le sacrificaron el perro de la enfermera que está porque tienen donde aislar el perro y estudiarlo. España no tenía un lugar de bioseguridad, cuatro, para aislar el perro y estudiarlo. Hubiese estado bueno. No se adigan. Por prevención, es mejor sacrificar un perro que no se contagie una comunidad. ¿Qué tenés ahí? Son las dos mitas. Quiero decir, esto es para graficar el cero ZMAP que es un comprimido y la vacuna, estas son vacunas de la gripe verdaderas, ¿sí? Va a llegar. Quiero decir que están autorizados a no hacer las pruebas en cuatro fases. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden probar la vacuna, ya hay voluntarios, se va a hacer en cuatro países la prueba y pueden traer complicaciones para la gente que se pruebe la vacuna. Para probar un medicamento, supone que fuese la vacuna contra el ébola. Sí. Vos vas atravesando protocolos de prueba. Son cuatro fases. Cuatro fases. Ahora estamos en la fase uno. Quieren probar la vacuna en fase uno. Una vacuna tiene que pasar que ya sea tóxica, que no altere el organismo, que no traiga complicaciones a largo plazo. Pero dicen, se le presentó a la OMS, los laboratorios, como la enfermedad es tan grave, autorizamos la vacuna a probarla sin pasar al protocolo habitual. Digo, podemos tener problemas. Digo, esto hay que decirlo así. Ahora hay voluntarios que se ofrecieron a probar la vacuna del ébola. O sea, hay voluntarios que con ébola no están haciendo vacunarse primero para ver si tienen complicaciones y después lo va a hacer. Se asaltan los protocolos de prueba de la vacuna sabiendo que me la puedes dar y me puedes traer un problema en el riñón o en el cerebro por decir algo. ¿Y se la dan igual los tipos? Sí. Hay gente que es voluntaria por suerte y prueba porque vos tenés que hacerlo en el laboratorio, en animales, en ratones, después lo pasás a primates, a monos y por último este día probás el hombre. Hoy están salteando esas fases y hay más de 150 voluntarios que están probando la vacuna. Dicenme una cosa, Claudio, a esta hora mientras nosotros estamos charlando acá a 12 y 5 de la noche, 5 horas más en Europa, 5 y 5 de la mañana, ¿hay gente trabajando sobre la vacuna? O sea, ¿son 24 horas por 24? Sí, hay mucha gente trabajando en la vacuna ahora que llegó a Europa y a Estados Unidos, no desde el 76, sino la tendríamos hace rato. La verdad es que eso. ¿El HIV pasó algo parecido? ¿En el HIV? ¿Qué se sabe del HIV? Porque se te hicieron tantas elucubraciones, hasta que había sido una prueba o había trabajado en la CIA, había trabajado en Estados Unidos, ¿qué pasó con el HIV? ¿Qué se dice? El HIV es otro virus, un retrovirus, un lentivirus, tiene otro proceso de contagio, esa vez que se contagia por vida sexual, por sangre o transmisión vertical, la mamá al hijo, la mujer embarazada. ¿El HIV nace en África también? El HIV nace en África. Lo que hoy logró la ciencia es que el HIV que era una enfermedad mortal, hace 20 años yo tuve compañeros que murieron por HIV, ¿sí? Hoy se convirtió, gracias a los antirretrovirales de una medicación, en una enfermedad crónica. Cara, eso me interesa, alguna vez lo he hablado aquí con Aníbal, con Pachano, pero no es hablarlo con un médico. En una enfermedad crónica. Cara, eso me interesa, alguna vez lo he hablado aquí con Aníbal, con Pachano, pero no es hablarlo con un médico. ¿Hoy el HIV es crónico? Sí. ¿Es como tener mal de Chagas? Sí. Hoy es una enfermedad crónica. Crónica. Se logró con la medicación actual, vos antes tenías, te hablas de 20 años. Perdóname, si uno está infectado de HIV, si vos tomás tus pastillas y te das las medicaciones diariamente, ¿no tenés ninguna manera de complicarte? ¿Vas a morir de viejo y de otras cosas, pero no por la enfermedad? La verdad que hoy la expectativa de vida de alguien que está diagnosticado a tiempo y hace el tratamiento es igual que el que no esté infectado. Ahora, hay que decir, es mejor no infectarse, hay que usar preservación de la área. No lo digo porque el tratamiento es costoso, más allá que el Estado lo paga, las obras sociales también, porque hay una ley que discutimos hace poco por la locura que dijo Freire, ¿sí? Digo, claramente el Estado tiene que tener que tomar muchas pastillas y hacerse muchos controles, medir la carga viral. La verdad que es complejo. Por suerte se convirtió en una enfermedad crónica y no mortal, como era hace 10, 20 años al día. Yo ya fui a cerrar, te saco un segundito otro tema, sos médico. Fui a hacerme, fui a ver un médico por otra cuestión, para hacerme un chequeo para entrenar y para hacer artes marciales, para volver a entrenar fuerte y me dice, cuando le dio mi edad, 43 años, me da todos los análisis para hacerme, típico análisis, viste, de rutina, cómo estás, de glucemia, cómo estás, y me dice, ¿querés hacerte el análisis de la HIV? No, por supuesto, lo tengo todo el tiempo hecho, pero de cáncer de prostata, de antígeno prostático, antígeno prostático. Sí. Y le digo, es la primera vez que me lo propones, le digo, la verdad, soy joven, loco, tengo 43 años, y me dice, sí, pero ya estás en edad a hacértelo. 43, viste cuando te daban, vos acompañabas a tu viejo al médico, tu viejo tenía 50 y pico años, el médico le daba ese análisis, y decís, o sea, es, hay mucha pendejada, y yo me considero un tipo joven de 40 y pico viendo el programa, ¿está bueno ya a partir de los 40, siendo hombre, hacerte ese análisis? Hoy el protocolo dice 45, 50, siendo ganadoras, a veces, por el médico clínico que te ve, por algunos factores de riesgo que uno puede tener, por algunas infecciones que tuvo, o por una cuestión hereditario familiar, a veces conviene pedirlo antes. El protocolo dice que entre los 45 y 50 tenés que hacértelo, y después hay que controlarlo, porque el cáncer de próstata en el hombre mata en segundo lugar después del depulmón. Así como la mujer tiene el cáncer de mama, que estamos en el mes de prevención del cáncer de mama, y que sea que se mueren 5.400 mujeres y 18.000 se enferman por año de Argentina. Ah, miércoles, qué mortal que es el cáncer tanto de mama como de próstata. Sí. Y los hombres, las mujeres, por suerte, por su maternidad, van al médico. Los hombres somos, como vos y yo decimos en el casa, son cagones, recontra cagones. Mi jefe, que a mí me enseñó en el hospital, el doctor Cuber, decía, el médico que no mete el dedo, mete la pata. El dedo, porque nosotros con un tacto rectal podemos palpar la próstata. No, pero yo pensaba en la famosa frase de vas al médico, te haces un estudio general y siempre algo te encuentras. Eso es una fantasía que me gustaría de cerrar. Dale, cerrar, estamos ahí y nos está viendo mucha gente. Si encontramos algo es que ya estaba. El pensamiento mágico, si el tipo lo encontró, no, no, lo tenía, lo mejor es hacer un chequeo anual los chicos, los grandes. Yo soy médico y voy al médico. Pará, está bueno esto. ¿Hasta qué edad, desde qué edad te tenés que hacer un chequeo? No me digas 40 porque ya sé que me lo tengo que hacer. Pero un pibe, hay muchos padres viendo el programa, a un chiquito de 10, a un pibe de 15 años no le tenés que hacer un chequeo. ¿Un chico adolescente? Sí. ¿Chica o chico? No estamos hablando así. Bueno, que empieza el secundario. A una chica de 13 años la mamá la tiene que llevar al ginecólogo y al fíntico. ¿A los 13 años? A los 13 años. ¿Hacen un chequeo anual? Un chequeo anual. Porque hoy la actividad sexual de un adolescente que antes era entre 15 y 17 años bajó a 13. Yo voy a escuelas secundarias ahora de Capital y Gran Buenos Aires donde hay menas de 10 años embarazadas. acá no hablamos de África que habla de Capital Federal o de Gran Buenos Aires donde me llaman de las escuelas para dar clases. Entonces, que una mamá no lleve a su hija de ginecólogo no sabe ni cómo tiene sus genitales le tiene que hablar de anticoncepción ¿A qué? ¿A los 12, 13 años? 12, 13 años. Yo hace 20 años... Acá están mirando... ¿Sos médico y nadie te va a tirar? Pero se asustan. O sea, hasta de... Alejandro, no encuentro la palabra. Alejandro, yo tengo 55 años. Hace 20, cuando yo llegué a la médico, iba a hacer prevención en el cuarto y quinto año. Y empecé a ver que llegaba tarde. Empecé a bajar a segundo y tercero. Después dije, bueno, voy a primero. Me llaman de escuelas de séptimo grado y voy a escuelas de cuarto y quinto grado, 10, 11 años. ¿Qué hago? Le mandé una nota la semana anterior a los papás. Digo, voy a dar educación sexual y tengo un preservativo. ¿Me dejás que tu hijo venga? Si el papá me autoriza, se lo explico. Si no, la escuela le arma otra salita y le da. Porque la educación sexual es patria patrista de los padres. Y el tema de los controles, o sea, aconsejás un control. Hay que ir los chicos a un pediatra hasta los 12 o 13 años a un médico. Anual, control anual. 25 a 30. Hasta ahí todavía te sentís Superman. Hasta los 35 te sentís Superman. ¿Tenés que ir igual a hacerte un chequeo anual? Uno por año y uno por año tenés que hacer. ¿Qué te puede pasar en el cuerpo con 25, 27 años? ¿Fuerzas al fútbol, no te cansás? ¿Salís de noche, no tenés sueño el otro día? ¿Chupás una noche y al otro día a los fútbol tenés una rasaca pero estás bien? Digo, te sentís Superman. ¿Por qué me tenés que hacía un chequeo a los 27 años? Lleva Alejandro, al instituto vienen a estudiar chicos de 17 o más años hasta el 30 o 40 enfermería de la educación física. Todos los años les pedimos por ley del ministerio un chequeo del 2 al 5%. Estoy hablando de chicos de 18 a 25 años. Siempre tenemos chicos que detectamos enfermedades graves. ¿Vos decís cuánto? Un 1 o un 5%. O sea, de cada 100 alumnos, 1, 5 están enfermos. Que si no dicen el chequeo para ingresar a estudiar no le dicen el tratado porque la imagen es que los jóvenes son sanos. La ONG dice la educación de la salud que la única población que no mejoró la salud son los jóvenes. Mejoramos los chicos, mejoramos los viejos y los jóvenes entre los 13 y 25 es la única franja etaria que no mejoró su salud. Lo vamos a enseñar en otro momento y también te van a dar porque viene a Ana Rosens y le vamos a hablar del nuevo código civil. Algún día me gustaría leer con voz de alimentación. Te pregunto, ¿no? La última por lo menos mía. Mi estómago, mi aparato digestivo evolucionó al aparato digestivo del hombre cazador que hace 20.000 años que salía a matar a un conejo a las 7 de la mañana y se lo comía crudo, todo lo sumo lo pasaba y metía proteína y grasa. El hidrato lo consumía a través de una fruta o que encontraron en una planta. Evolucionario podría subsistir sin comer, sería mejor si subsisto sin comer medialunas, pan, grisines y todo lo demás. El nombre de esto que vos dices es muy importante. Está acostumbrado a lo que llamábamos nosotros científicamente la limpa paleolítica. O sea, el tipo salía a cazar y comía de vez en cuando. Horraba lo que comía porque comía de vez en cuando. Pará, el neolítico es más o menos, el neolítico cuando el hombre empieza a cosechar, cuando siembra, la revolución neolítica más o menos tiene 10.000 años. Seguimos al paleolítico antes. Cuando cazaba, 15.000 años, ponéles. Más o menos. 15.000 años. O sea, yo evolucioné estomacalmente y mi estómago es igual que el que cazaba hace 15.000 años. El metabolismo atrasa 20.000 o 30.000 años atrás y hoy la cultura hace que con la heladera y los que tenemos la suerte de ir al supermercado, comemos exceso, por eso la gran epidemia que enferma es la obesidad y la falta de actividad. O sea, podría dejar, perdóname, a partir de ahora podría dejar de comer hidratos. No me muero si no meto nunca más. Suponete que yo deje de comer de acá hasta que me muera tostadas, medialunas, gresines, ¡pam!, me van a odiar los panaderos, la cámara de panaderos me va a odiar. No meto nunca más en mi vida de acá hasta que me vaya de este plano un hidrato refinado. ¿Vivo igual? Sí, refinado sí, pero el cuerpo necesita hidratos de carbón. ¿Y con fruta, verdura? Frutas, verduras, ni siquiera pasta. ¿Puedo morir de acá de terminar mi vida sin comer la pasta? Sin ningún problema. ¿Puedo comer carne, pollo, pescado, fruta y verdura? Lo que nos enferma son el exceso de azúcares. Por ejemplo, una gaseosa tiene el triple de azúcar que necesitas por vida una botellita de medio litro. Eso hace que los chicos estén gordos y la epidemia más grande es la obesidad y el sedentarismo. Enferma más eso que el ébola. Ha sido muy interesante, Claudio. Te agradezco, Ale, la invitación ha sido un gusto. Y no hay que tenerle miedo al ébola, lo que hay que tener es educación y prevención. Nos vamos a meter en la segunda parte del programa con una de las, otra de las personas que mejor explica en Argentina, en su metier, que es Ana Rosenfeld. El nuevo código civil. ¿Qué pasa con ustedes que viven o son parte de una familia ensamblada? Que están viendo el programa del otro lado. Ojo, sos padre, sos jefe de familia de una familia ensamblada, vivís con los hijos del otro matrimonio de tu, de tu actual esposa. Ahora, con el nuevo código civil, vas a tener, o tenés, te estás haciendo cargo de esos chicos. Ponés todos los días comida en la mesa. Pero, ¿qué pasa con la cuota alimentaria? Digo, tenés obligación de seguir pagando una cuota alimentaria si te separás, la herencia, la división de bienes. Todo eso lo vamos a cerrar con Ana Rosenfeld en tres minutos. Quédate, yo te aviso que hoy es un gran programa, más que interesante. Ahora podés tener tu onda CESG 150 Titán, un precio increíble, la 150 Titán 2014 descubrí porque es la más elegida. Ahora podés disfrutar de un paraíso del siglo XVIII experimentar cosas únicas. Solo los dioses mayas conocen estos lugares. Mirá. Entra a visitamexico.com y descubrí todo lo que México tiene para vos porque además de Yucatán tenés muchos otros destinos increíbles como Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Vallarta, Nayarit. Ya sabés, entra a visitamexico.com y elegí el destino para tus próximas vacaciones. Estamos a poco desde el evento más importante de la construcción de la Feria Sodimac el sábado 25 de octubre. Capacitate gratis con los mejores, Carlito. Sodimac Constructor, te espera en Sodimac San Justo. Disfruta una jornada como un verdadero especialista. VIP, inscribite en CES arroba sodimac.com.ar El momento de capacitar es ahora, 25 de octubre. Sodimac te espera en la gran fiesta de Sodimac Constructor, y elegí el destino